es la mente la que se pliega a las leyes que hemos hecho pero nunca el espíritu que mora en nosotros soy un viajero y navegante y cada día descubro una nueva región de mi alma una mujer protestó diciendo por supuesto que fue una guerra justa mi hijo cayó en ella dije a la vida me gustaría oír hablar a la muerte y la vida levantó la voz un poco más y dijo la estás oyendo ahora mismo cuando hayas resuelto todos los misterios de la vida anhelarás la muerte porque ésta no es sino otro misterio de la vida el nacimiento y la muerte son las más nobles expresiones de la osadía amigo mío tú y yo seguiremos siendo ajenos a la vida y ajenos el uno al otro y cada quien ajeno a sí mismo hasta el día en que hables y yo te escuche considerando que tu voz es mi propia voz y hasta el día en que yo esté de pie frente a ti y piense que estoy frente a un espejo me dicen si te conocieras a ti mismo conocerías a todos los hombres y yo digo solo cuando busque el conocimiento de todos los hombres me conoceré a mí mismo el hombre es dos hombres uno de ellos está despierto en la oscuridad y otro dormido en la luz un ermitaño es aquel que renuncia al mundo de los fragmentos para poder gozar del mundo plenamente y sin interrupción hay un prado verde entre el sabio universitario y el poeta si el sabio lo cruza se convierte en verdadero sabio si el poeta lo cruza llega a ser profeta ayer vi a unos filósofos en el mercado que llevaban sus cabezas en cestos y gritaban ¡sabiduría! ¡se vende sabiduría! pobres filósofos necesitan vender sus cabezas para poder alimentar sus corazones dijo un filósofo a un barrendero me inspiras lástima tu trabajo es arduo y sucio y el barrendero de calle le respondió gracias señor pero decidme ¿cuál es vuestro trabajo? y el filósofo le contestó estudio la mente del hombre sus actos y deseos el barrendero siguió con su trabajo y dijo sonriendo también me inspiras lástima aquel que escucha la verdad no es inferior al que dice la verdad ningún hombre puede trazar la línea que separa lo necesario de lo superfluo solamente los ángeles pueden hacerlo y los ángeles son sabios y pensativos es posible que los ángeles sean nuestros mejores pensamientos que vagan en el espacio el verdadero príncipe es aquel que encuentra su trono en el corazón del derviche la generosidad consiste en dar más de lo que puedes y el orgullo en no tomar menos de lo que necesitas en verdad no debes nada a ningún hombre en particular lo debes todo a todos los hombres todos los que han vivido en el pasado viven ahora con nosotros y seguramente ninguno de nosotros sería un anfitrión poco atento aquel que anhela más vive más me dicen más vale pájaro en mano que cientos volando pero yo digo un pájaro y un plumaje en vuelo vale más que cientos en la mano buscar ese plumaje en vuelo es buscar la vida con pies alados es más tal búsqueda es la vida misma solo hay dos elementos en la vida la belleza y la verdad belleza en los corazones de los amantes verdad en los brazos de los labradores la gran belleza me extasía pero una belleza aún mayor me libera incluso de mí mismo la belleza brilla más en el corazón del que anhela que en los ojos de quien la contempla admiro al hombre que me revela su mente honro a quien me revela sus sueños pero ¿por qué me siento cohibido y hasta un poco humillado ante quien me sirve? los bien dotados en otras épocas se enorgullecían de servir a los príncipes ahora consideran un honor servir a los pobres los ángeles saben que muchísimos hombres prácticos se ganan el pan con el sudor de la frente del soñador el ingenio es a menudo una máscara si pudieras quitársela al ingenioso descubrirías o un genio irritado o un talento juguetón el comprensivo me atribuye capacidad de comprensión y el hastiado me considera aburrido creo que ambos están en lo cierto solo quienes tienen secretos en sus corazones pueden adivinar los secretos de nuestros corazones aquel que comparte tu placer pero no comparte tu dolor perderá la llave de una de las siete puertas del paraíso si hay un nirvana consiste en llevar tus ovejas a un verde pastizal y en llevar a tu hijo a la cama y en escribir la última línea de tu poema elegimos nuestras alegrías y nuestras penas mucho antes de sentirlas la tristeza no es más que una pared entre dos jardines cuando tu alegría o tu tristeza se vuelvan grandes el mundo se vuelve pequeño el deseo es la mitad de la vida la indiferencia la mitad de la muerte lo más amargo de nuestra pena de hoy es el recuerdo de la alegría de ayer me dicen tienes que elegir entre los placeres de este mundo y la paz del otro mundo y yo les digo he elegido tanto los placeres de este mundo como la paz del otro mundo porque sé en mi corazón que el supremo poeta no escribió sino un poema de cadencia perfecta y de ritmo perfecta la fe es un oasis en el corazón al que nunca llegará la caravana del pensar cuando llegues a lo más alto de ti mismo solo desearás por desear y solo tendrás hambre por el hambre misma y tendrás sed de una sed mayor si revelas tus secretos al viento no debes culpar al viento por revelarlo a los árboles las flores de la primavera son los sueños del invierno narrados en la mesa del desayuno de los ángeles un zorrillo dijo a un nardo mira cuán velozmente corro mientras que tú no puedes caminar y ni siquiera arrastrarte y contestó el nardo al zorrillo oh muy noble y veloz corredor por favor corred velozmente las tortugas pueden decirnos más acerca de los caminos que las liebres es extraño que las criaturas sin columna vertebral tengan las conchas más duras el más parlanchín es el menos inteligente y casi no hay diferencia entre el orador y el director de subastas agradece que no tengas que vivir del renombre de un padre ni de la riqueza de un tío pero más que nada agradece que ninguno tenga que vivir de tu renombre ni de tu riqueza un malabarista solo me atrae cuando falla al atrapar una pelota el envidioso me alaba sin saberlo por mucho tiempo fuiste un sueño en el sueño de tu madre luego despertó y te dio el ser el germen de la raza estaba en el anhelo de tu madre mi padre y mi madre deseaban un hijo y me procrearon y yo deseo una madre y un padre y engendré la noche y el mar algunos de nuestros hijos son nuestras justificaciones y otros no son sino nuestros remordimientos cuando llegue la noche y tú también estés oscuro reposa en la cama y acepta estar oscuro y cuando llegue la mañana y todavía estés oscuro levántate y di voluntariamente al día todavía estoy oscuro es tonto representar un papel ante el día y ante la noche ambos se reirán de ti la montaña envuelta en bruma no es una colina un roble bajo la lluvia no es un sauce llorón he aquí una paradoja lo hondo y lo alto están más cerca uno del otro que lo que le está el nivel cuando estuve frente a ti como un nítido espejo miraste dentro de mí y viste tu propia imagen luego dijiste te amo pero en verdad te amaste a ti misma en mí cuando disfrutas amando a tu prójimo el amor deja de ser una virtud el amor que no está brotando continuamente está muriendo continuamente no puedes tener juventud y conciencia de ella al mismo tiempo porque la juventud está demasiado ocupada en vivir para saber y el conocimiento está demasiado ocupado en buscarse a sí mismo para vivir conciencia conciencia